La fábrica de conserva de La Tagua en pleno corazón del plan turquino en el municipio de Guantánamo es un ejemplo de que cuando se trabaja con disciplina y eficiencia, los resultados son buenos. En estos momentos la materia prima es el mango. Nosotros diariamente aquí lo hablemos de 250, 200 lattes puros. Y de mermeladas, 200, 300 lattes de mermeladas. Es una de las maneras del plan turquino guantanamero de contribuir a la sustitución de importaciones. ¿Y la materia prima de dónde viene? No, de palmar, de acera. ¿Aprovechan al máximo aquí? Al máximo se aprovecha. ¿Esta fábrica cuántos años lleva? Esta fábrica está trabajando desde el año 1973. Así que viene siendo unos 35 años. ¿Y cuánto ha parado alguna vez? ¿Ha tenido alguna dificultad? ¿Ha dejado de hacer alguna producción? No, no, esto es rentable. Una fabricita que es muy importante aquí en la montaña. ¿Y la producción para dónde va? Pero ahora estamos haciendo culpa para la tarla, para la compota de los niños. Ya hasta la fecha hemos molido 2.600 quintales de manga. Está enlatada todo esto. Es un grupo de trabajadores que están conscientes de que el resultado de sus esfuerzos, la población se lo agradece. Mejía Sosorio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.